¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El plantel de River ya está aquí en la ciudad de Salta en medio de una expectativa desbordante de su gente que ha agotado las localidades para el partido de mañana en el estadio Padre Marte Arena. Habrá 16.000 hinchas de River en las tribunas, 4.000 en la popular y 6.000 en cada una de las plateas. En la tribuna visitante, otra de las cabeceras, va a estar la gente de La Ferrere. Tiene lugar esa cabecera también para 4.000 personas y hasta hace un ratito nada más de esta noche aquí en la ciudad de Salta se habían vendido 2.800 tickets para la gente de La Ferrere que va a venir con el impulso de su hinchada, de su fervorosa hinchada de la zona de La Matanza. Juega en la primera C actualmente La Ferrere y obviamente hay una gran diferencia de jerarquía entre un equipo y otro y River va a tratar de plasmarla en este debut que tendrá en la Copa Argentina aquí en el estadio Padre Marte Arena mañana desde las 21 y 10. Antes de salir desde Buenos Aires, el plantel de River se entrenó en Ezeiza y Marcelo Gallardo paró una formación con varias caras que últimamente no venían teniendo protagonismo al menos de entrada. Los 11 que puso el muñeco en el predio de River en Ezeiza, en el River Camp, fueron Franco Armani en el arco, en la línea de fondo estuvieron Andrés Herrera, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Elías Gómez. En la mitad de la cancha, Bruno Zucculini con Juan Perquintero, Palavecino, De La Cruz, Ezequiel Barco, Julián Álvarez como la principal referencia de ataque. Este equipo tiene claramente los regresos de dos que no habían podido estar contra San Lorenzo por distintas dificultades físicas como De La Cruz y como Julián Álvarez. De cualquier modo, veremos si mañana Gallardo repite a estos mismos futbolistas porque a veces ocurre que el técnico de River ensaya con una formación en la semana y luego la modifica a la hora del partido. Pero probablemente esos sean los 11 que van a debutar en la Copa Argentina, uno de los tres objetivos que River tiene en este primer semestre del año. El otro, obviamente el principal, es la Copa Libertadores, en la cual River va a estar debutando en la semana del 6 de abril. El 6, 7 u 8 de abril va a ser el debut de River, todavía obviamente con rival a confirmar porque el sorteo de la Copa Libertadores se realizará el 23 de marzo, el 23 de este mes en Paraguay. Después claramente el otro objetivo es la Copa de la Liga, la Copa de la Liga Argentina en la cual River es uno de los líderes de su grupo y el próximo domingo va a estar recibiendo a Gimnasia de Grima La Plata desde las 19.15 en un partido que podría contar con el regreso de Enzo Pérez. Veremos si de entrada o en el segundo tiempo, pero Gallardo el viernes lo va a aprobar, lo va a exigir a Enzo Pérez que se está recuperando de una distensión en el Iquiotibial derecho y si responde bien, Enzo va a jugar al menos un rato contra Gimnasia pensando que el partido siguiente será nada menos que el Superclásico. Ante Boca en el Monumental también, dos partidos seguidos como local va a tener River en el campeonato doméstico y el Comité de Seguridad le pidió a la Liga Profesional que el Superclásico se adelanta una hora, que no sea a las 20 por razones de seguridad porque quieren que el ingreso del público sea en horario diurno con luz natural y accedió la Liga al pedido, por eso el Superclásico se va a terminar jugando el domingo 20 a las 19 en el Estadio Monumental. Esto ya está confirmado, iba a ser a las 20 pero ante el pedido de los organismos de seguridad se adelantó para las 19 así que ya tenemos el horario confirmado del Superclásico. Aquí la llegada del plantel de River fue desbordante de euforia porque más de 2.000 hinchas se han acercado hasta el Hotel Ceraton aquí cerquita del Cerro San Bernardo, a orillas bien cerquita, bien pegadito del Cerro San Bernardo con el Monumento a Güemes, observando de cerquita la llegada del plantel de River que mañana 21 y 10 va a tener su debut en esta nueva edición de la Copa Argentina. Si River llega a pasar de ronda en la instancia siguiente, en los 16 sábados de final, lo espera el ganador de la llave entre Barracas, Central y Acasuso, pero obviamente ese será otro cantar. Para eso River deberá mañana superar a la Ferrere, al equipo de la Primera C, al equipo de la Matanza que también llegará acompañado por la euforia de muchísimo público, se habla de más de 32 micros y decenas de autos particulares para acompañar a la Ferrere en el partido más importante de su historia, nada menos que ante el River de Gallardo, el mejor River de la historia o en todo caso el más ganador de la historia. Bueno, los espero mañana, saludos para todos. Chau chau.